¡Hola! ¡Ven! Tengo algo que sé que te ayudará. Toma un poco de aire. Te escucho. ¿Y dónde vamos a dormir? Pues aquí. Yo también necesito algo de tiempo. ¿Qué? Dime para que lo haga. Es que ya es todo para mí. Debes lastimar a tus adversarios sin dudarlo. Ya es suficiente. Señorita, no puede pasar. Primero tú deberás matarme aquí. Cálmese. ¿O acaso quieres que haga eso? No estaba sonriendo. Esa chica me envió un mensaje. ¿Te enamoraste a primera vista? Sí. Sí. No empieces. No quiero volver a verla triste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres volverme loco? ¿Quieres volverme loco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?